Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido muy triste Solo su perfume quedó al recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte reunida con otra ilusión De celos y angustias mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado un mar Pero yo no pude con que de mi mundo Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude con que de mi mundo Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado un mar Pero yo no pude con que de mi mundo Cerrando los ojos me puse a llorar Lloro y sigo llorando Y sigo llorando Con la guantita especial Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte reunida con otra ilusión De celos y angustias mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que me ha pagado un mar Pero yo no pude con que de mi mundo Cerrando los ojos me puse a llorar Caminando suavecito Caminando suavecito Caminando suavecito ¡Cara guantana suavecito! ¡Cara guantita! Gracias.